Y le tengo la información completa, amigo, al auditorio, porque sus familiares le colocaron un espejo encima de la boca y de la nariz. Al final, el muerto terminó tomando sopa. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? En el mundo existen dos motores que impelen al hombre a actuar, el poder y el hambre. Y en este caso, el segundo resultó más fuerte, pues hasta se levantó un muerto. Esto por allá en República Dominicana. El peculiar caso ocurrió en Calcino, adentro, sitio donde el fallecido Julio, de 27 años de edad, era velado en casa y lloraba profundamente todos sus familiares y amigos. De acuerdo con la información, Julio había sido declarado muerto en el hospital Moscoso, Puello, debido a complicaciones pulmonares. No obstante, su familia señaló que en realidad pudo haber estado embrujado. ¿Cómo puede hacer todo esto, amigo, al auditorio? Pero lo más sorprendente ocurrió cuando estaban velando a Julio, a quien le habían puesto un espejo para ver si lo empañaba, lo cual efectivamente ocurrió. De pronto, este se sentó y ofrecieron agua, pero también el muerto pidió una sopita porque traía hambre. Dado que para ello no estaba muerto, optaron por sacar al hombre del ataúd y lo acomodaron en una de las recámaras de la casa en espera de que se recupere. Un caso que está dando la vuelta a todo el mundo. Hacemos una pausa y sigan reaccionando, amigo del auditorio. Estamos a 25 nada más. ¿Reacciones?